Bienvenidos al sabor de la salsa Y con el ritmo de la cumbia Prepárense a gozar la presencia de sonido El pequeño ritmo y sabor Bucaré, Bucaré En camino, Andrés Romero Eric Alonso, DJ Paisa DJ Paisa Desde que me conocí por primera vez me enamoré Pensé que me amarías tú, pero me equivoqué Ahora trato de olvidarte Y matar tu amor Y matar tu amor Ya está con nosotros, ya estamos hoy de regreso Ya que es una larga, una larga nada más y nada menos De la ciencia que vemos hoy Estamos como siempre Buenas amigos, seguimos hoy Nada más y nada menos, muy buenas tardes a toda la gente Y ya está con nosotros Vamos a comenzar, muy buenas tardes a todo el público Que ya está con nosotros Bueno amigos, vamos a seguir Vamos a bailar, vamos a gozar Muy buenas tardes, vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a gozar la música Para toda la gente Que vemos hoy, hoy nada más y nada menos está con nosotros Muy buenas tardes Seguimos hoy con la muy buena música Que vendremos para todos ustedes A todo el público Que bueno pues hoy está con nosotros Muy buenas tardes Iniciamos Ya no me importa Donde estés Ni con quien estés En quien pensarás Muy buenas tardes Estamos iniciando No importa Saber que ya es Hoy en Aracorra Puebla Te quiero Si necesitas al A toda la gente de Dona Higera Estoy cansado que me preguntes Sabroso ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Ahí aparece Topo Calayo, Calayo Estarás Desde Indiana ¿Quién te habla de esperar? Un saludazo al compadre Beto Zavala ya presente El Tauco Fernández El Tauco El Tauco Famoso Vence Discos bonitos Las nucas de cuerpo Para el gorrito 33 Matieso Garbarín Dereis Para loso Vago de las 33 pequeños discos Bonito Oye Siempre el sonido Ya no me importa ¿Dónde esté? Para el de casas Ni animación Alegría Aracorna Entre Puebla Desde el disco De las flores Ya no te cuida ¿Sabe el saborcito? Ahí está para mi chamaco El Camote Un saludazo para Ese Camote El famosísimo Camoflice Para Jonathan Fuentes Jonathan Juárez Fuentes En quien besa Ese crema Un saludazo Toda la banda de Santa Catarina Un saludo para Toño ¿Quién tocará? El Atlético Original Saludos a toda la banda El Camotón Camoflice ¿Quién te hará? 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 El Camote ¿Quién te hará? 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 El pequeño ritmo y sabor Bucareli 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 Mi cumbia no es cualquier, un poco de pavo, su música es algo fuera de serie Al oír sus tambores, su suñuga de melodía De la que seña uno, para Roreja, lanzarle un buen silbido, dan miración Ella es algo especial, es una bomba morena, que te desliza sabor Por todos los poros, te hace hervir la sangre Su ritmo a ti te incita, para que tu la bailes Una buena morena, de sobresalientes caderas Bueno mis amigos, estamos hoy, con ustedes, muy buenas tardes A toda la gente que vuelve hoy, ya nos va a ser interesantes La guerra de la vida, de hombres y mujeres Bueno mis amigos, es hoy, seguimos adelante Y con toda la gente que vuelve hoy, estamos ya, con ustedes hoy, programando la música sabrosa Y bueno mis amigos, seguimos adelante, seguimos gozando, seguimos disfrutando la música rica Hoy, en esta tardecita, seguimos bailando y disfrutando, en esta tarde de hoy Vamos a hablar de un número de la salsa Que no fracase ese amor Vamos a hablar de un número de la salsa 100% Ciborracos Vamos a hablar 100% Ciborracos Ese es ti Si te guardo de mi sentimiento Y de gran cariño te vas a matar Si me sigues dando sufrimiento Toda mi paciencia tú vas a acabar No te vuelvas a causarme pena Me vas a alejar Si me marco ya la hora de retorno Un saludo para el Manuel Está aquí con nosotros y camina Para el último Bonay De la Cruz Y yo la queme Y si te guardo de mi sentimiento Este cariño no perdurará Yo quisiera que este amor no muera Y que perdure una eternidad Ahí está para Marta Marta Ramírez Salazar Por favor no me hagas sufrir Un saludo Saludos comadre Jesús Chuchito Salindo Jiménez Él para el Coyanza Cepellín De Bonadero Tamaulipas Buena música Sabroso Por Dios te lo pido Para el compadre Sonido Latino César Redes Quiero fracasar Por tu mujer Allá Quiero fracasar Este amor Por tu terriba Amor Leyes de reforma Quiero fracasar Este amor Quiero fracasar Con las envidias Quiero fracasar Con tus mentores Chica De Nuevo Laredo Tamaulipas De Nuevo Laredo Tamaulipas De la parte del payaso De amor por tonterías Chichir Sí Que no fracasas De amor por tonterías Saludos con mi compadre El Calayo Allá en Indiana Quiero fracasar Quiero fracasar Y ese Martín Quiroz Quiero fracasar Avocalipto 84 Quiero fracasar Venga el sabor Vamos a agarrar Quiero fracasar De amor ¡Gózalo! ¡Qué bonito número de la salsa! Quiero fracasar De amor Chulo tema Para Porta Camila Salazar Un saludo Mándame compadre el paisa Sabroso Quiero fracasar De amor por tonterías Quiero fracasar ¡Ándale! Quiero fracasar De amor por tonterías Venga el sabor ¡Gózalo! A toda la banda Se encuentran trabajando en la calle Quiero fracasar De amor Arriba Los calles Quiero fracasar De amor Quiero fracasar De amor Venga el sabor Chito Quiero fracasar ¡Bien! ¡Llanito! Quiero fracasar De amor por tonterías ¡Gózalo! 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 El pequeño ritmo y sabor Bucareli 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 ¡Upa, upa, upa! ¡Gózalo! 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 Y la llorarán 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 Sufro Y la llorarán 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 Y la llorarán